Hola, soy Cipriana Correia, representante de Ecuador. Mi país cuenta con cuatro regiones y las Islas Galápagos, que son visitadas por millones de turistas, por la belleza natural y las especies de sus animales. Me encanta el fútbol, por ello estudio periodismo deportivo y en un futuro me veo narrando los partidos más importantes de Ecuador y del mundo. De ser electa a la Miss Mundo, estoy dispuesta a crear un proyecto de labor social, con la cual me siento muy identificada y me gusta mucho.